hola qué tal amigos y amigas de talo de toal traigo esta tirada para nuestros amigos de sagitario para saber si viene un nuevo amor también que cambios vienen en el tema de la carrera en fin es una tirada bastante completa vamos a utilizar todo el tealif vamos a utilizar los meses para saber en qué mes va a ocurrir esa situación o actividad estamos estrenando este oráculo que ustedes si conocen sabiduría de bruja pues este es el oráculo es un oráculo complementario les enseño la cajita para que lo conozcan es débora blake every day wish oracle bien pues vamos a comenzar esta esta tirada tengo muchísima curiosidad para ver cómo les va a ir y cuáles son los los meses más importantes para esas situaciones de su vida amor o carrera revolvemos un poquito los meses ponemos uno aquí uno acá y otro por acá y también los temas de que van a tratar esos meses obviamente también vamos a utilizar el de cristales y ángeles para ver qué consejo tiene para ti en esos meses y ahora sí vamos a utilizar sabiduría de bruja pero el oráculo me encanta porque tiene que ver con con brujitas y con gatitos yo dolo las los gatitos y como consejo vamos a utilizar el tarot 8 sen que es ideal para para los consejos vamos a ver qué mensaje trae para ti amigos y amigas de sagitario bien sagitario viene un mes importante para ti que es abril que ya está a la vuelta de la esquina sale la carta de los cerezos nos habla de nuevos comienzos y es en el tema principalmente de la carrera es muy probable por ahí que estés planeando concluir terminar una licenciatura una maestría o quizás hacer estudios en el extranjero por ahí perfeccionar algún idioma tienes muchísimas ideas y muchísimas ganas de salir adelante tu piedra es una piedra bastante difícil de pronunciar pero lo voy a intentar es la rodocrocita y esta piedra pues básicamente podemos ver aquí que parece como un corazón te ayuda a ser gentil contigo misma y de pues ver a través de ti cuáles son tus necesidades y tratar de de curarte y recuperarte de una pena o de una situación que viviste en el 2020 el mensaje de sabiduría de bruja el oráculo vemos aquí a una brujita descansando con su vino y su gatito muy distraído pues viene para ti una época de prosperidad y abundancia básicamente vienen cosas buenas para ti cosas que estabas esperando que ya habías planeado y que están por ocurrir en tu vida en el mes de abril pero no hay que dormirse en tus laureles hay que seguir adelante y hay que buscar más objetivos en tu vida te sale la carta del vacío es muy probable que te sientas quizás vacío o vacía en este momento y en el mes de abril quizás se siente un poquito más por la ausencia de algo o de alguien pero siempre vienen nuevas personas en nuestra vida así que no te sientas triste o desesperada o desesperado el siguiente mensaje para ti es es en el mes de noviembre viene retrógrado en el 2021 eso significa que las acciones los deseos que tengas si se van a realizar pero van a tardar un poquitito en realizarse el tema es el tema del amor viene para ti una persona nueva te sale la carta de la acuamarina te ayuda muchísimo para tener un propósito de vida divino y básicamente te dice que confíes en los signos y en la guía que vas a recibir que te va a llevar al cumplimiento de tus deseos el mensaje de sabiduría de bruja el oráculo dice que vas a crecer y que vas a estar en tu centro es decir que vas a madurar vas a recibir lo que te mereces hiciste en el pasado cosas buenas vas a recibir cosas buenas vienen para ti noticias muy probablemente de un trabajo que te va a cambiar y transformar la vida y como estamos hablando del amor también viene para ti una relación amorosa muy diferente a las que has vivido en el pasado que te va a transformar totalmente te va a ayudar a ver la vida de diferente manera mucho más optimista como va a ser una persona relajada te va a transmitir esa relajación te sale la carta del creador en el amor vas a crear y realizar una pareja totalmente compatible es tu media naranja es esa persona con la que te vas a sentir bien vas a poder decir y hacer lo que tú sientas ahora sí que como te dé la gana es la persona con la que puedes ser tú misma sin ocultar y sin máscaras el siguiente mes importante para ti es el mes de octubre es un mes de cambios nos habla de felicidad que viene a ti en este mes de octubre de 2021 obviamente la carta que te protege en ese mes es el topaz o topacio y te ayuda a perdonar y a curar tus heridas eso es muy importante porque si por ahí tienes alguna herida es importante traerla al presente manejarla pasar página para que puedas vivir esa felicidad que se te ofrece en octubre el mensaje de sabiduría de bruja el oráculo te sale la carta de la tierra mágica pues es muy probable por ahí que tenga ciertos dones quizás de habilidades de intuición por ahí cosas de medium que no has desarrollado pero que tienes la intuición muchas veces cuando vienen personas a ti y sabes si vienen con buena intención o con mala intuición intuición entonces desarrolla estos dones que te dio la vida para mejorar tu vida y para ayudar a otras personas te sale la carta de los amantes en este tema que es la felicidad es muy probable que hay algún tipo de triangulación por ahí no sólo te guste la persona que viene para ti sino otra persona totalmente diferente una persona un poquito madura y vas a tener que decidir con cualquier bueno bien con cuál de las dos personas vas a tener una relación amorosa las decisiones que se toman con las cartas de los amantes no son decisiones fáciles son decisiones que duda uno muchísimo y cuando toma uno la decisión se queda uno pensando si será mejor la otra opción entonces tienes que meditar perfectamente uno de los amantes es jóvenes el otro amante es un poquito más más grande que tú tienes que analizar qué es lo que más te conviene la vida te da opciones y tú tienes que elegir bien pues eso sería todo por mi parte espero que les haya gustado esta tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este vídeo pues dame un like muchas gracias hasta la próxima